Música Hola muy buenas a todos, aquí Máscara comentando y hoy os traigo un 2 contra 2 Contra Jave, Roy, Dufut y Colclaim Aquí en el mapa este de Nuzama, que está dividido por, como veis, por este lago Esta vez formo equipo con mi amigo Sir Luger Morion Y como vais a ver a continuación tenemos un ejército parecido Una estrategia más o menos, que va a ser más o menos la misma Os voy a enseñar rápidamente, no voy a poner la pausa ni nada Bueno, como siempre aquí en el bosque mantengo ocultas a mis unidades más valiosas Los samuráis con Nodachi y un par de monjes guerreros con arco Aquí los veis Mientras que al descubierto tengo a esos samuráis con katana Tienen más armadura, pues siempre traigo una buena caballería Esta vez traigo alguna caballería con Yari Que en mi ejército no puede faltar Ya veis, 4 Más el general, que es el general por cospin Y aquí una cosa un poquito distinta Que es esos héroes samuráis a caballo Que tienen una distancia de 175 Igual que unos monjes guerreros arqueros Pero a caballo También tienen una precisión increíble Y una movilidad que hace que sea una buena unidad Por aquí, en cambio, tengo unos ninjas Kisho Ocultos Ya de por si están ocultos Pero por si acaso los he puesto en ese bosque Me gusta ponerlos por aquí, por el flanco Izquierdo Siempre por el flanco, por uno de los dos flancos Me gusta ponerlos Y cuando veo que el tío está tirando para adelante Empiezo a moverlos Y me los voy a colocar justo en su retaguardia Como vemos, Sir Luger, lo que os decía Trae también ninjas Que ya los está lanzando a la carga contra su general Que parece que lo ha dejado inmóvil aquí ¿Veis? Como ataca Y por aquí Sir Luger se enfrenta a un cañón Un cañón Parrot Que ya le está disparando Y le está intentando hacer bajas a los Naginata Y a esa caballería Luger también trae caballería Pero le gusta más la caballería ligera Como veis Caballería menos tocha Le estoy ofreciendo refuerzos yo con mi caballería Porque estábamos viendo que aquí tenía Caballería con sable El enemigo Aquí vamos a ver Como ya está enganchando a su general Luger ha hecho con los ninjas lo que se tiene que hacer Intentar pillar al general Y intentar pillar al cañón O sea, perfecto Los ha utilizado Para eso están los ninjas Para eso están Para fundir rápidamente al cañón Y intentar eliminar también A la escolta del avatar Yo no sé por qué no la ha sacado aquí La escolta del avatar Porque bien podíamos haberle hecho unas bajas iniciales Pero siempre podía haberlas el retirado a tiempo Yo creo El avatar Pero bueno Nos ha hecho ese favor De poderles matar al general Así de sopetón Ahora está mandando La caballería con sable Pero ya es demasiado tarde Su general ya ha caído Por aquí su aliado También le manda Ese tío con este tío tan raro También le manda caballería Yo tengo que reagrupar la mía Porque empieza la movida aquí en mi sitio Como veis estoy yendo a por sus tiradores Que tienen más larga distancia Que ninguna de sus unidades Y me los estoy cargando a flechazos A base de flechas y flechas Ya de 120 Han quedado a 60 o 40 Y mirad, fijaos Fijaos, fijaos 42, 28 Por aquí me para el golpe De mis nodachi Que tenía oculto ahí en el bosque Con unos Con unas katana Pero Voy a poder con ellos Mientras le disparo Le sigo disparando Con mis arqueros A distancia Y con mis caballos También a distancia Sigo machacando Con mis flechas Fijaos Fijaos La de bajas La de bajas Que hago a sus tiradores Fijaos Fijaos Yes Oh yes Fijaos Como se le está quedando Esa unidad Solo a flechazos Me he cargado A un par de tiradores Ya Solo a flechazos Es un gusto Es un gusto Que queréis que os diga Por aquí Están atacando Mis ninjas También estoy Reventándoles Con esas Granadas Antes de entrar Cuerpo a cuerpo Para causarle Unas buenas bajas Ya veis que casi Casi Les he sacado 70 unidades Solo con las granadas Solo me han dado A dos De mis cuatro ninjas Los otros Los estoy reservando Por aquí Hago una carga A esos Osos rojos Que es súper efectiva Como siempre Antes de que me lleguen Estos Los voy a retirar Para que Aguantar Rebajas inútiles Aquí me ataca Con su caballería Y la estoy rodeando Y destrozando En un momento Va a caer Se está enfrentando A tres de caballería Y Mucho mejores Que las suyas Aquí estoy enfrentando A mis katanas Que están mal colocadas Contra Esos Kachikon Yari Aquí destrozo Ya a esos tiradores Me estoy llevando Un rafagazo De esos De esas unidades Pero Bueno Han servido Han hecho su papel Aquí me está Está metiendo A esos Kachikon Yari Y le voy a atacar Por el flanco Voy a conseguir Pillarlo de flanco Vamos a pasar Aquí a Luger Se la están liando Esos caballos Por suerte Ha reforzado Con sus Soldados Con narinata Que no valen nada Pero contra la caballería Pues hacen su Su papel También Esos Me parece que valen Doscientos y pico Esos Esos Esa unidad Y sin embargo Puede hacer Puedo hacer Un buen papel Contra la caballería Por aquí Como os he Dicho antes Estaba pillando A mi Estaba pillando Esa Esos Kachikon Yari Que ya Se retiran Mientras Estoy Blindando A A flechazos Para que no se vuelvan A regrupar Con mis Arqueros Y mi caballería De arqueros También Aquí Sir Luger Aprovecha Que están Estas unidades Juntitas Y les está dando Con unos morteros De mano Y con esas flechas Que están haciendo Verdaderos Destrozos Como estáis viendo Veis como caen Ha guardado A sus unidades De distancia En este bosque Y a sus morteros También Y está Disparando Y atacando Por los lados Con esos Restos De soldados Con navinata Que no se Si le van a aguantar Mucho Pero suficiente Para intentar Que se retiren Esos Cuerpos De policía No se si Finalmente Se la acababa Retirando Vamos a verlo Parece que mantiene Ya que esas unidades Cuerpo a cuerpo Son muy débiles Son Basurita Aquí Intercepta Con la caballería A esa caballería Aquí están llegando Refuerzos míos También estoy Mandando A mis Héroes A caballo Y una De Caballería Con Yari Con la carga Mejorada Para acabar De limpiar Y de Ayudar En este Flanco A Luger Mientras que Por mi flanco Estos han avanzado Yo estoy Manteniendo Aquí El tipo Con esos Monjes Guerreros Y tengo En el bosque Unos Nodachi Por si acaso Vamos a ver La carga Aquí estamos Viendo que Me acabo De ventilar A estos Y ahora estoy Rodeando Y me quiero Llevar por delante A esa Guardia Imperial Que se Desmoraliza Por estar Atacada Por la Retaguardia No me va a durar Mucho Esa Esa Guardia Imperial Como veis Aquí sigando Cabezas Esos Esos Esa caballería Habéis visto Como revientan Y esa caballería Pues Ya no le queda Nada Pero se ha jalado Aquí a un par De unidades Y En este flanco Permitido Que Luger Acabe Con su enemigo Más rápidamente Mientras Yo sigo por aquí Borrando a hostias Con mis arqueros A esos Infantería Del oso rojo Y cogiendo Por sorpresa A esas unidades Que supongo Que pensaban Que ya no me quedaba Nada Con esa carga A tope Con mis Samurais Prenodachi Con el Bansai Ya veis Como ha pasado De verde A rojito Y aparte Está recibiendo Fuego aliado Está recibiendo Fuego aliado De su general Ya que le está Dando más A ellos Que a mi Porque ellos Me están haciendo Un poco de barrera De todas maneras Mi unidad También está sufriendo Por qué no decirlo Por aquí he estado Haciendo emboscadas Continuamente Con mi caballería Y esas unidades Que tenía Guardadas atrás Por aquí estamos viendo Como hago una carga Con mis ninjas No me lo están viendo Están ocultos No saben que están ahí Pero lo van a saber pronto Se están poniendo Las botas Se están poniendo Las botas Esos ninjas Creo que estos Fueron los que más mataron Se cargaron Casi entera A esta unidad De Osos rojos Mejorada Cuando las ponen Cuerpo a cuerpo Es brutal Mirad Su Su moral Ya está temblando Mientras que aquí Voy haciendo cargas Con mi caballería Cogéndolos por los lados A esas unidades Disparando Con mis arqueros Con mis nodachi A tope Sin darles cuartel A esas unidades De Del enemigo Cuando los nachis Llegan Por mucho que sean Una Una unidad Importante Van a sufrir Y aquí Luger Está empezando A Enviarles Unos flechazos Apoyarme Contra esos Osos rojos Pero prácticamente Ya tengo Dominada La situación Aquí Mis arqueros Están haciendo Una tarea Increíble Fijaos 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 Como caen Fijaos Daos cuenta Es más Quiero Que lo veáis Oh yes Habéis visto Esa Carga de caballería En primera persona Por el flanco Con mi general No Una caballería Con Yari Por eso me gustan Las caballerías Con Yari Resisten Mucho más Que las caballerías Que las caballerías Ligeras Que la caballería Ligera De Luger Ya ha desaparecido O no Le queda uno No Ese es el avatar Pero Mis caballerías Aún resisten Aún pueden Hacer daño Y estas alturas De la batalla Resultan Muy 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 útiles Muy útiles Para hacer cargas Por los flancos Acabar con esas unidades Que se retiran De todas maneras Cada cual con su estrategia A los dos nos ha salido bien Estamos ya acabando Con esas últimas unidades De tercios portugueses Que están pillando De los arqueros De Luger Y si no Pues aquí estaban Mis Eh Mis ninjas A punto De petarles el ojete Muy bien Pues ya habéis visto Que ha sido una batalla En mi flanco Como habéis visto A escalonada Gradual Lo iba dejando avanzar Lo iba Eh Cogiendo por los flancos Siempre desde el bosque Le he pegado unos sustos Increíbles Y Parece que nunca aprendía Del todo Le he cogido por dos Por los dos flancos Haciendo ver que solo tenía A mis arqueros Y pareciera así Una Una Pareciera así Una Una víctima Un Una presa fácil Pero desde los dos Flancos Desde los dos Bosques He ido haciendo cargas De caballería En este flanco De aquí En el izquierdo Y cargas De infantería Con esos Nodachi Que Habéis Si veis en los stats Se parece A una carga De caballería En lo que En lo que Se refiere a la Bonificación de carga Tiene incluso Un poco mejor La carga Cuerpo a cuerpo Es brutal Es como una caballería O sea Imaginaos El poderío De esa unidad En la antigüedad Cargando Para que la asemejaran A un caballo A una carga de caballería Imaginaos Lo que debía ser Y el terror Que les debían tener A esa unidad Bueno pues Victoria Para nuestro Para nuestro equipo Para Sir Luger Y Máscara Yo mismo La batalla Ha durado unos 12 minutos Casi 13 Hemos desplegado 1464 Hemos perdido A 1700 A A 1077 Hemos matado A 1902 Aquí Sir Luger Ha desplegado A 1300 Ha perdido A 930 Y Ha matado A 1444 Casi lo mismo Este Hombre De aquí Con este nombre No me lo vais a repetir Llevaba mucha Mucha Mucho número Nuestros enemigos Llevaban Muchas Muchas unidades Incluso este Este llevaba Un poquito menos Eran compis Ellos también Eran amigos Antes de la batalla Lo pudimos ver Y Utilizaban también Una estrategia parecida De Más número Que calidad Cosa que es rara Es rara En el Fall Porque se suele Los del Fall Suelen llevar Más Calidad Que cantidad En este caso Ha sido al revés Pero Vemos que Llevaban una Estrategia parecida Este tiene Un poquito menos Porque llevaba Los cañones Parrot Este iba Contra Luger Y este Iba contra A mí Ellos han desplegado A 2182 Y 2000 Han perdido A Este es el mío 1722 Y enemigos Asesinados A 879 Lo que indica Que una vez más Me he hecho bastantes Bajas Amigas Caray Casi 200 Mientras que el Hombre este A ver Dejadme Comparar Las bajas Que me he hecho Yo mismo Con las que Se ha hecho Luger No me cuadra Esto Pues este Claro Porque este Había reforzado Con un par De unidades Si os habéis fijado El flanco Mío Por eso No cuadra Ahora mismo Bueno Vamos a pasar A ver Las estadísticas De la unidad Vamos a ponerlo En Víctimas Y como veis Lo que parecía Más indefenso Que era Los arqueros Los monjes guerreros Los arqueros Se han llevado Pues tres unidades Esta Se ha llevado Tres unidades Por delante Y esta Dos y pico Dos unidades Y pico Por delante Casi casi Mientras que Bueno Después los Nodachi Esos Caballería Con Yari No está mal Ya os digo Que han cundido Bastante Con esas cargas Por los flancos En los últimos momentos Cuando Pones a cargar A una A una Caballería Contra Una unidad Del fal Y más Si no es Una super Tocha Super Tocha Se va a retirar Enseguida Bueno Mis ninja No está mal Digamos Les vamos a dar Una nota De seis Por las bajas Que han tenido Vamos a darle Un siete Vamos a darle Un siete Cien bajas No está mal Esta es la que más Que está Está bien Digamos Esta Está normalita Y estas Diría que Lo podían haber Hecho bastante Mejor Vamos a pasar A ver Las del enemigo Las que más Han sido Me extraña Estos Kachi Con Yari Aunque las tenían Mejoradas Será porque estarían Mejoradas Vete a saber Que la habría puesto Después las conté Al general A ver Dejadme ver Mi general Toco Toco Donde está Mi general Este es El puercospin El general Percospin 90 bajas Bueno Se puede mejorar Sir Luger También Se ha llevado Aquí Unas Dos o tres Por delante Aquí Unas dos Completitas Los tercios Portugueses Que los tiene Mejorados Han cundido Han luchado Bien Los mosquetes Pesados Para lo que valen Yo diría Que no Los morteros De mano Normalito Los ninjas Kisho Dejadme ver Traía tres Él No se han llevado Muchas unidades Por delante Pero tenemos que Recordar Que se han llevado A unidades Importantes Como ha sido El cañón De este hombre Los cañones Parrot Que solo han hecho 35 bajas Porque les han pillado Han sido pillados Por esos ninjas De mi Compañero Al principio Y otras Bajas Súper importantes Del general Que no lo veo ¿Dónde está el general? ¿Dónde está el general? Oye Ajá Aquí 62 También ha sido Pescado Por esos Ninjas De De mi amigo Sir Luger Y nada Y nada más Chicos Espero que hayáis Disfrutado Con esta batalla Que os haya gustado La estrategia Nos vemos Hasta la próxima Se despide De máscara Chao Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina